Ese amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiel de ti Estas ansias vehementes Este calor de infierno Que me abraza la gente Perdonándote todo Tu pasado presente Pero no puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi unbría Arráncame, arráncame Dios mío Esta idea amor y voz De desearla siempre Sobre todas las cosas Pero no puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino De mi vida Los restos de mi unbría Arráncame, arráncame Dios mío Esta idea amor hermosa De desearla siempre Sobre todas las cosas Moral de ti Quiebre, quiebre Quiebre de ti, tengo quiebre de ti Quiebre de ti Quiebre de ti, tengo quiebre de ti